Música 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 En la iglesia de Dios, en el Todopoderoso, en la iglesia de Dios, en el Todopoderoso, vamos a formar la cruz, cantando el divino rostro, que nosotros veneramos. ¡Que llegamos compañeros, vamos a formar la cruz, que llegamos compañeros, vamos a formar la cruz, con la vida de Jesucristo, échanos tu bendición, no nos dejes padre mío. En la iglesia de Jesucristo, échanos tu bendición, no nos dejes padre mío. ¡Que llegamos compañeros, vamos a formar la cruz, que llegamos compañeros, vamos a formar la cruz, ¡Que llegamos compañeros, vamos a formar la cruz, que llegamos compañeros, vamos a formar la cruz, ¡Que llegamos compañeros, vamos a formar la cruz, que llegamos compañeros, vamos a formar la cruz, ¡Que llegamos compañeros, vamos a formar la cruz, que llegamos compañeros, vamos a formar la cruz, ¡Que llegamos compañeros, vamos a formar la cruz, que llegamos compañeros, vamos a formar la cruz, ¡Que llegamos compañeros, vamos a formar la cruz, que llegamos compañeros, vamos a formar la cruz, ¡Que llegamos compañeros, vamos a formar la cruz, que llegamos compañeros, vamos a formar la cruz, ¡Que llegamos compañeros, vamos a formar la cruz, que llegamos compañeros, vamos a formar la cruz, ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!